Últimamente dejo que dentro lluevas y me guardo mierdas pa' que ahí fuera no les duela Muertos pero aparentemente vivo mientras ellos limpian sables pa' comprar el cielo un primo Yo sigo donde ayer a ti que tal te va, te dejo la viva y ahora te dedicas a cerrar Solo entre las calles, padres y demás, colos míos yendo un emo a mil lenguas bajo el mar de lágrimas Y yo entre páginas de drama dentro de un libro que ya me sé cómo acaba Preso de mi cora y su cárcel de sentimientos montado en mi cordel, luchando contra el tiempo Soñando con París en la frontera de México, saliste al barrio pero no es el deseo Que si me voy quiero que sonrías, ¿vale? Que no siempre estaré aquí pa' protegerte, me dijo mi madre Y bueno, ya sabes cómo vas de juego, yo miro por ti y tú miras por el resto Siente, deja que te toque con los versos, se hace camino al caer y levantarse de nuevo Me tiro, no me tiro, me quedo, me tiro, si me abrieron las puertas al sexto suspiro El amor me salió caro, oferta de tramas dos por uno, no hables de desastre si es por no tener ganudos Ni sangre en mis nudillos, ni espejo en el lavabo, cuando quise abrir los ojos, mierda, se había dormido Su garganta tuvo precio, pero no sus latidos, se le fue la vida en ello, como quien juega los dados Mierda, tío, mierda, otra vez agarrado de la cuerda Mierda, tío, otra vez mierda, mierda Desgarrándome las cuerdas, no, 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 no me jodas, salvese quien pueda La vida es una nori, nos tocó la que estaba de pruebas Ni tú ni nadie va, ni tú ni nadie, me va a enseñar a ver la verdad En bocas de Judas, me sobran flemas para escupir las doy, ya dame Trat del aire, quemaremos Madrid, otro tema que se graba y pocos que escuchan Poco que importa, los de siempre lo queman, hasta en la lucha Como Manu, Movi, Ficha y me llovieron flechas, dieron su palma Y desde entonces, Jorge, manos tijeras, podrás elegir héroe, pero no tus ojeas Yo con el Joker, intercambio de parejas, intercambio de parejas Loco, loco, loco me siento, roto, roto, roto por dentro Por lo mío, por los nuestros, Córdoba de H, conexión al cielo Yo, loco, loco, loco me siento, roto, roto, roto por dentro Por lo mío, por los nuestros, Manu, Psycho, Falcon, Bosque, Lebra y Cher Somos de calles y parques, de rap en callejones, de morir por los niños, de callar y dar lecciones Han llorado por mí, demasiado, aunque me joda, no, no mire hacia otro lado Ya he corrido y he caído por ti, las huellas no se han borrado, pero no se ven en mí He perdido el tiempo soñando París y seguía en el lodo del que nunca salí Arriba, sin vértigo ni miedo, esperando la caída, retando al del espejo Un cofre con mi alma y mis recuerdos viejos, con mi hermano el hacer que está pintando el cielo La mayoría sois lobos disfrazados de corderos, mientras la oveja negra va bendigándose un sueldo En el barrio nadie se cree en sus cuentos, niños de 15 con billetes de 500 ¿Y qué? ¿Y qué nos queda? Una vida onírica por mucho que nos joda, mi mirada perdida, hundida en esta oda La cartera vacía y las caricias de la soga Preferí perderme en el amanecer que acabar solo sin que nadie me recuerde Mis compis de ADH y los de FN, los cuatro de siempre, de sábado a viernes Sé por quién dar la cara y a quién partírsela, por quién luchar y por quién dar una mierda La vida enseña mucho si sabes predecirla, si no lo haces te jode y te manda a chuparle Dando mil vueltas, mientras, así vienes, no me mientas, déjame que me envenene Dime no lo sientes, no me ves a veces triste, no siento amor pero no sé sonreír, siempre presente Como ese recuerdo o el consejo de mi madre, ni pierdo los papeles ni acostumbro a llegar tarde Somos un grande, chavales buscando paz, los jodan a los demás, quiero más, más, más de ti Don't worry, be happy, déjame que me tire y que me estampe Haciendo lo que todo sea a mi modo, desde el 95 de ADH para el globo Floto y a gusto, no me pinches, hago el agosto con un fin de entre tus ingles A fin de cuentas, todo son rentas y lamentos, fíate de ti y de lo que sientas Tengo obsesión porque todo salga bien, la vida me hizo reo y no sé, no sé, no sé Harto de princesas, me hice impaciencia, no fui promesas, escribí letras, pensando en otras tetas Cada uno aquí reza a su Dios, tú muriéndote por mí, yo muriéndome de dos Eh, 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 estamos nosotros y el resto del mundo, eh Estamos nosotros y el resto del mundo, eh They say you have vision, then your life flashes before your eyes, and all your dreams come true Vision, true, vision, true, vision Si hay alguien arriba que venga a buscarme, he vuelto a dejarme el coro en el parque La vida de alargas, yo vivo instante, rompiendo las reglas, me tienes delante, no existe su mano No vale un despiste, trazando la cuerda, encajando la soga en el aire, la mierda, a mis dos personas Si no tienen la nana, no venga, desastre Gracias por ver el video